no es tan así lo que importa siempre es el wattage real el wattage rms no sé como le quieras decir yo a veces le digo el wattage real como para no ponerle términos complejos y que se entienda bien lo que quiero decir hay amplificadores que suponete que usted es un amplificador valvular de 100 watts y un transitorizado de 100 watts los 200 watts reales los dos van a sonar al mismo volumen no es que uno va a sonar más fuerte que el otro los 200 tienen 100 watts reales y se acabó ahí la historia suponiendo que estás usando la misma caja etcétera que es decir que lo único que cambia es el cabezal no nada nada más en el resto de la cadena de audio ahora porque mucha gente percibe lo que vos estás percibiendo que los valvulares suenan más fuertes es cuestión de diseño de muchos valvulares no de todos no me preguntes por qué porque no lo sé eso por ahí habría que preguntárselo algún buen técnico de amplificadores que muchos equipos valvulares vos le entras a dar al volumen y enseguida explotan si enseguida explotan y suenan muy fuerte algunos de manera incontrolable pero por ahí vos llegas a 5 y 5 es el máximo de volumen después le das más y lo único que estás haciendo no es más volumen sino está saturando más las válvulas estás agregando otros artefactos sonoros al audio pero no más volumen eso pasa con los amplificadores valvulares en general algunos tienen el volumen mucho más controlado por ejemplo el colossus que tengo yo el synergy que está ahí tiene un volumen mucho más controlado vos vas a ver que le entras a dar al máster y va subiendo volumen en algún momento te empieza a molestar el volumen siempre pasa lo mismo ok que el 10 nunca es 10 de volumen por ahí en el caso de valvulares como estos dos que mencioné el 10 de volumen lo vas a encontrar en 7 en 7 y medio después no hay más volumen ahí hay más saturación valvular pero más volumen no eso es lo que pasa con los amplificadores valvulares en términos generales siempre después puedes encontrar alguna excepción a la regla eso nunca lo descartes si no no en esto de la cosa muy analógica por decir de alguna forma siempre hay algún error que marca la diferencia pero bueno te estoy hablando en términos generales qué pasa con los transistor izados si tenés un buen diseño y le ponen un potenciómetro de volumen que sea completamente lineal el control de volumen va a ser lineal de 1 a 10 entonces vas a tener volumen bajo alto 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 y cuando llegas al máximo volumen es cuando lo pusiste en 10 es mucho más simple es otro tipo de amplificación es decir la válvula es algo que sufre modificaciones o sufre alteraciones por diversos factores el principal viene a ser la corriente las válvulas trabajan según la corriente que les llega hay mucha gente que no sabe esto que muchas veces la distorsión que te da un equipo no no es darle más ganancia sino darle más corriente a las válvulas eso no es que lo sé porque va a durar sino lo aprendí de hablar con friedman básicamente cuando en un amén el primer nam si así que imagínate en el 2012 primer nam que fui estaba en una habitación de un hotel con con friedman mark de jason frank hauser fred brom supongo que conocen la mayoría de los que estoy mencionando supongo estaba cameron quien más estaba era éramos muchos en la vida en esa habitación de hotel con muchos equipos estábamos conectado en la habitación plagada de equipos cameron y equipos friedman entre los equipos friedman que había ahí estaba el prototipo del friedman steve stevens se en ese momento estaba haciendo el equipo para steve stevens y estamos en la época del prototipo y vino steve stevens a probarlo de hecho no si buscan los vídeos de senan van a ver uno que estoy en una habitación con friedman con steve stevens marley etcétera no no es una locura lo que estoy diciendo sino que lo pueden ver en un vídeo este steven se puso a tocar este volumen no muy alto no muy descontrolado pero como que el equipo sonaba espectacular como generalmente todo lo de friedman no y además stevens toca muy bien estaba todo ocupado o sea situación ideal y vos decías cómo suena este equipo un golazo paro de tocar steve stevens en un momento y dice está buenísimo pero necesito más ganancia a lo que yo dije para qué mierda querés más ganancia ya con lo que está sonando esto está perfecto bueno pero no importa el tipo quería más ganancia no sé bien para qué porque para todo lo que hace él no usa más ganancia pero por alguna razón quería más ganancia y ahí david friedman le explicó que no que está bien que lo que necesitaban no era más ganancia realmente que no había que tocar nada en la ganancia del circuito o en el circuito de ganancia como lo quieras ver sino que lo que necesitaba era darle más voltaje a todo el circuito para excitar más las válvulas y así generar una mayor distorsión ahí fue cuando me di por enterado de que realmente de esa forma era que se podía levantar la ganancia de un equipo sin necesidad de exagerar en el potenciómetro de ganancia lo cual dicho sea de paso es más contraproducente que otra cosa si ves como yo seteo los amplificadores de toda la vida nunca me vas a ver que un amplificador pase las tres de la tarde digamos tres cuartos de ganancia ni loco un amplificador que para mí tenés que poner la ganancia al palo hay algún problema de diseño por ahí el equipo está diseñado para eso no pero para mí en mi concepto de amplificador ideal es un problema de diseño porque no puede haber potenciómetros que tengan que ir al palo siempre tienes que tener restos no me es un toque mío no me gusta no tener resto en un amplificador pero bueno a lo que hace tu pregunta digo hay un poco pero porque se ve que estoy en un día que divago más de lo normal los transistor izados cuando tienen un buen diseño vas a sentir que el volumen va lineal de 0 a 10 sí y algunas veces va a ser más controlable los valvulares vas a tener obviamente el volumen te lo va a dar la válvula con lo cual vas a depender de corriente vas a depender de que sea una corriente estable después vas a depender de cómo está diseñado el amplificador si es un amplificador con máster es un amplificador sin máster en el caso de que sea un amplificador con máster tenés que ver cómo es el diseño del potenciómetro de volumen del máster porque como ya te dije hay algunos me viene a la cabeza el pt-100 de custom audio electronics pues en este caso sería custom audio amplifiers no el de ser si el pt-100 de custom audio amplifiers que como le dabas el volumen a uno ya te volvía loco era muy fuerte sí y después iba subiendo y no se iba notando tanto la diferencia pero ya a uno era muy fuerte y era incontrolable por suerte tiene el master volume con lo cual vos le podés dar más volumen de pre y después atenuar y hacerlo controlable desde el master volume que está en el loop de efectos y después hay equipos valvulares que tienen un potenciómetro de master mucho más controlado como el caso del Colossus de KSR o el el Sim 50 de de Synergy Amps donde vos le vas a dar con el volumen a uno y lo vas a escuchar bajito y vas a tener resto para darle más al volumen sin ningún problema yo para que me fijo el volumen y para que te des una idea del volumen yo lo estoy usando ahora en el master en el Colossus en lo que sería un cuarto ponele que eso sea un dos y medio tres más o menos en volumen y ahí estoy en un buen volumen que es el que uso yo para tocar para grabar si le quiero dar un poco más se le puede dar un poco más pero digamos que es un nivel de volumen ideal si ese equipo lo pones en 5 tenés un nivel de volumen de show en vivo directamente donde está sonando fuerte tenés un poco más de resto hasta 6 o 7 y después de ahí ya no cambia el volumen sino que das más saturación y no por ello saturación agradable sino que como ya estás excitando las válvulas demasiado así que por eso te decía que no es 100% real esto que los valvulares tengan más volumen que los transistorizados simplemente los potenciómetros de volumen responden de manera diferente en los valvulares por cuestiones de diseño por cuestiones de qué potenciómetro se usa y por cuestiones de el error entre comillas que agregan o que agregan las válvulas a todos estos circuitos y no es algo lineal como el caso de los amplificadores transistorizados así que con un poco de divague en el medio pero la respuesta ha sido dada